bienvenidos a un nuevo vídeo con zombies JG hoy voy a enseñarles todos mis regalos del día de los reyes magos así que empezamos y perdón zombicitos jeje pues señores el día de los reyes magos fue chévere pues y por eso que aprovechamos a comprar algunas cosas pues en estos días de descuentos en mi juguetería aquí en ecuador señores y pues ya fueron ya los últimos días ya a la final ya se acabó y ya en este momento voy a enseñarles todo lo que he comprado todos mis regalos que recuerden que como pensionista hay que comprar nuestros propios regalos y vamos sacando todo y como lo pueden ver señores y pues cuando empezamos pues señores bueno empezamos aquí por este yo creo que me tuvo algo de interés pues este yo que de batman ahí bueno aquí esto yo creo que así del tamaño de estatura como que un poquito pequeño que un marvel legend pues ahí y pues me ha interesado porque tiene unas buenas articulaciones más o menos y llevan de sorpresa aquí accesorios aquí para ponérselos ajá y pues ahí pues también eso lo abrimos en el próximo unboxing ahí en los próximos unboxing yo creo que en finales de febrero o en marzo bueno en todo pues ahí y pues después hemos también ahí comprado aquí aquí este pequeño set de lego city señores pues ahí miren ahí ajá se trata de un helicóptero ahí contra un vendedor de salchicha vaya 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 ajá pues así que no se los pierdan señores estos unboxing y lo que sí lo que no me esperaba pues señores quiero decirles que este video antes costaba así a un precio fijo y pues dos años después pues lo compré en un precio bien regalado señores en estos días de descuento vaya vaya señores a la final pues lo compré y pues ahí lo abriremos en el próximo unboxing así que no se lo pierdan pues igualmente y también a la final ya antes de salir pues me compré a la avatar de ITV viene señores para que Jake no esté solo pues ahí ajá y pues ahí lo vamos a abrir en los próximos unboxing esta es mi segunda figura de McFarlane aunque lo malo que no tengo al dragón porque el dragón cuesta un poquito más pero ya sería muy pronto en unos meses ahí pero bueno ahí va pues señores y pues al siguiente día pues ya el último día fui por más cosas pues y compré uno de estos señores aquí estos minisets aunque sí costaban un poquito un poquito más no sé que tienen ahí pero ahí compré estos minisets pues ahí del LEGO City mismo son una motocross ajá señores miren ahí los tipos de figuras y pues lo vamos a abrir en un unboxing aquí estos dos mismos y compramos también aquí todas las fundas de LEGO City bueno algunas fundas de LEGO City y uno de LEGO Minecraft aquí para mi figura Steve aquí para que no esté solo aquí está su acompañante y compré este aquí ajá señores ajá señores no se lo pierdan no se lo pierdan y compré dos de LEGO City aquí aquí uno aquí un tipo con un carrito de bomberos ahí una bombera y un corredor de autos ajá así que no se lo pierdan señores y lo último aunque esto no es mío señores pues no sé si ya lo haya comprado no sé pues pero aquí mi compañero youtuber coleccionista Ryusaki Broflocki me pidió que buscara a Moon Knight ahí con su traje propio pero ya lamentablemente se agotaron y pues bueno yo pensaba también porque él también tenía interés en comprar aquí este Marvel perdón este McFarlane ahí de DC aquí este tal Hush que en un video en un en el video blog de que cuando fui a Guayaquil pues él también tenía interés en esta figura y pues bueno pues ahí ahí pues lo enviaría ahí para venderlo ahí a un precio a un buen precio pues ahí en estos días descuento y pues señores pues aquí esto fue todo y ya no hay nada más que decir espero que hayan gustado todos estos regalos y todo este video pues señores suscríbanse denle like y nos vemos en los próximos unboxings chau